A partir del próximo jueves 1 de diciembre será aperturado Expo Mujer, la feria de emprendimiento liderada por la Administración Municipal para fortalecer la empleabilidad del género femenino. Expo Mujer es como su nombre le indica, es una feria empresarial de mujeres con unidades productivas que venimos apoyando desde la Alcaldía Santiago de Cali, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social en cabeza del doctor Esaúd Urrutia Noé. Son mujeres que tienen unidades de negocio, desde la Alcaldía se las apoya en ese proyecto de vida que ellas han empezado. Entonces la idea es el 1º y el 2 de diciembre promocionar y visibilizar todos esos emprendimientos a las mujeres. Más de un centenar de féminas mostrarán productos fabricados por ellas y sus equipos de trabajo que esperan superar los 16 millones de pesos en ventas obtenidos en la versión anterior de Expo Mujer. De forma directa van a participar 100 mujeres beneficiarias del proyecto y 20 organizaciones más que hacen parte de las mesas municipales y mesa territorial de mujeres. En total son 120 organizaciones de mujeres que van a estar en este espacio. Durante los dos primeros días del próximo mes, residentes y visitantes podrán asistir a la feria gratuitamente y adquirir sus regalos para la temporada decembrina. La feria va a ser en la plazoleta del CAM, del Centro Administrativo Municipal, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es totalmente libre, espacio totalmente abierto, porque lo que buscamos es que vaya la mayor cantidad de gente posible a apoyar a estas mujeres empresarias, que lleven bastante plata, por favor, a apoyar a estas mujeres. El primer día del evento tendrá como invitada a entrar a Verki Arizala en Pasarela, quien además presentará su experiencia como empresaria a las 120 expositoras. Gracias por ver el video.